Me han dicho por ahí que duerme muy poquito para aprovechar las 25 horas del día. Él salió de Softonic para emprender en Sotools y hoy viene a enseñarnos cómo analizar las métricas del social media marketing. Además, tenemos que agradecerle que esté hoy aquí porque ha hecho un esfuerzo muy grande y hay que decir también que hemos aprovechado que venía para explotarle un poquito. Y ya ha estado haciendo una ponencia sobre LinkedIn y ahora va a compartir con nosotros sus conocimientos en las métricas del social media marketing. Así que un gran aplauso para Alex Puch. Pues no sé si os voy a contar algo o no. A veces cuento y a veces no. Luego me quedo a medias. Me pasa siempre. Pero lo intentaré. ¡Uala! ¡Qué fuerza! Os aviso hoy. No sé si voy a hacerlo, pero normalmente hago que todo el mundo se levante y se sienten las sillas de delante. Porque me gusta que la gente participe. Pero sois bastantes. No tengo... ¿Presentación? Sí. Vale. Esto como se dirá para atrás. Bueno, me presento. Yo me llamo Alex Puch. Como ha dicho, soy emprendedor. Soy de Barcelona. He montado una empresa. Y básicamente lo que he aprendido es a cometer errores. He aprendido a hacer cosas fatal. Hay gente que se especializa en hacer cosas bien. A mí, pues, me dio por empezar a hacer cosas mal. ¿Qué pasa? Yo era técnico. Yo me dedicaba a I+.D. Yo me dedicaba a investigar toda la parte técnica, qué se podía hacer, qué no, programar. Era un friki. Estaba siempre detrás de un ordenador, cerrado en un laboratorio, haciendo pruebas. Y estaba muy mal, muy mal acostumbrado. Porque lo que hacía siempre, casi siempre, lo hacía bien. Estaba en mi sector, programación. Me pedían, haz esto, yo lo hacía. Más o menos salía bien. Repetíamos. Y mi vida era más o menos lo mismo. Entonces, un día decidí, bueno, pues, voy a emprender. Dejé todo. Dejé la empresa. Dejé un buen sueldo. Dejé todo lo que tenía y decidí, bueno, pues, me voy a montar. Si lo hago todo bien, soy un crack. No habrá ningún problema, ¿no? O sea, todo lo que hago en el trabajo me sale bien. Saldré del trabajo y lo haré todo bien. Y de repente empecé a descubrir cosas, pues, súper bonitas. Como son las finanzas, la economía, el marketing, contabilidad, recursos humanos, comunicación. Y de repente pasé de hacer algunas pocas cosas bien, a hacerlo todo bastante mal. ¿Qué pasa al principio? Lo pasas muy mal, porque te das cuenta que tu esfuerzo de cada día no sirve de nada. Vas haciendo cosas y todo lo que haces está mal. De verdad, o sea, a nivel de recursos humanos he hecho algunas contrataciones que han sido, pero pésimas. No, sí, parece majo. Mal. A nivel de contabilidad, llevé yo la contabilidad al principio porque pensé, no quiero hacerlo, pero quiero entender lo que pasa. Hasta él lo cogió un contable y estuvo casi un mes para arreglar todo lo que había hecho. Lo de los asientos contables tampoco era lo mío. Supongo que tampoco es que no me gustaban. Y entonces decidí volver a dedicarme un poco a lo mío, seguir en la parte de emprendedor. Ahora ya entiendo un poquito de cada uno de los sectores que implica emprender, pero volví a la parte de programación. Pero mi mentalidad había cambiado totalmente, porque al principio lo pasaba mal. Cada día me equivocaba y pensaba, hostia, qué malo soy, soy un inútil. Pero al final le coges gustillo, empiezas a hacerlo mal y ya te retas a ti mismo. Es, hostia, lo he hecho mal, pero mañana lo puedo hacer peor. Y te vas animando. Y cuanto más, 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 más la cagas, más te diviertes. Hasta que de repente algunas de las cosas que has probado funcionan. Y esto es lo que ha pasado con las métricas. Yo empecé con la parte de programación, me empecé a meter y vi a todo lo que la gente hablaba, lo que decían. Y dije, no, no, vamos a probarlo de formas distintas, más creativas. Por lo tanto, lo que os voy a contar hoy es a nivel de métrica, pero es mi punto de vista. En la conferencia de antes también lo he dicho, yo siempre miento. Miento porque os cuento mi visión sesgada a la realidad. Solo os cuento lo que a mí me ha funcionado. No quiere decir que a vosotros funcione. Lo que me gustaría es que pensarais por vosotros mismos y decidierais, esto me puede servir, esto no. Ahí se equivoca. Por lo tanto, creo que hay un micro por aquí. ¿Tenemos micro? Sí, ¿no? Ahora hay una pobre chica ahí al fondo que no sabe lo que ha hecho y que me va a coger manía. Tarde o temprano. Porque lo que voy a hacer es que, por favor, interrumpidme, paradme. Si tenéis alguna cosa o alguna, sobre todo, experiencias. Aquí no soy el que sabe más seguro ni de coña. Hay gente por aquí que debe saber un huevo. Por lo tanto, si tenéis alguna idea o alguna impresión o alguna pregunta, paradme. No sirve de nada que tengáis una duda ahora porque, ya os digo, no habrá sesión de preguntas. No llego nunca. Siempre me echan antes. Por lo tanto, primero, siempre, lo que sacaréis aquí al final son los contactos que tenéis. Nada más. Lo que yo os digo está en blogs probablemente, aunque en mi caso es más experiencia personal, pero es conocimiento que está en la red. Podéis acceder a él. Pero lo que tenéis aquí es la oportunidad de conocer a gente. He hecho una prueba antes y ha funcionado muy bien. De hecho, demasiado bien. En la de LinkedIn les he pedido a todo el mundo que se levantara y saludara, e hiciera un pequeño speech a alguien que no conocía de nada. En plan, soy tal y me dedico a tal. Tenía sentido porque lo que quería era que practicaran su elevator pitch personal, que es la frase que nos define en LinkedIn. Aquí, hablando de métricas, realmente no tiene sentido. Pero lo haremos igualmente. Así que, de verdad, levantaros y saludad a alguien que no conocáis de nada. Y os presentáis, le dais la mano y tal. Que no pase como antes que, o sea, soy un gallinero. He dicho presentaros, lleváis cinco minutos ahí hablando, que no se trata de eso. ¿Vale? Y es, o sea, conoceros a nivel profesional. ¿Vale? He dicho al azar. Os veo. Venga, va, arriba. No es broma. Saludad a alguien. Venga. Venga. Es que me sale fatal lo del... Venga, vení, quítalo, quítalo. No sé silbar. Venga. Realmente os animáis fácil, ¿eh? Vale. No, no, no. Me pasa siempre. Pero de eso se trata. O sea, ahora ya tenéis una excusa. Cuando acabéis esto, ya sabéis, con alguien con quien podéis hablar. Ya tenéis algo. Os va a dar tema. Este tío, nada, nada, podéis criticarme. Ya tenéis algo en común. No os caigo bien. Perfecto. Pero hablad entre vosotros. Porque lo importante de aquí, al final, es los contactos que hagáis. La gente que conozcáis. Ponentes, de verdad, o sea, el estar aquí o el estar ahí, para mí no significa nada. Porque es suerte. Muchas veces es que te inviten. Y no quiere decir que yo sepa más que vosotros. Por lo tanto, sed breves, lógicamente, y tonto el que me crea. Porque yo estoy aquí por casualidad. Que ahí viene a alguien, conocí a alguien que me invitó a no sé dónde y dijo, este tío, tiene morro, pues lo llevamos a tal y, pa, que cuente su vida. Y es lo que hago. Pero no quiere decir que yo tenga la verdad ni que nada de lo que diga aquí, aunque lo ponga, sea del todo verdad. ¿De acuerdo? Entonces, métricas. En social media habréis oído sobre ROI, sobre métricas, sobre, bueno, experiencia. ¿Quién sabe algo de marketing online, métricas, KPIs, medición? ¿Algo? ¿Quién no tiene ni idea? Para adaptar un poco. Sois unos cabrones. La mitad sí, la mitad no. Bueno, he de decir que un 30% sí, un 30% no, y un 20% no sabe, no contesta. Y era una pregunta de sí o no. Pero las métricas, y esto que quede entre nosotros, nos las inventamos. La gente como yo que trabajamos en métricas, en todas las herramientas de métricas, nos las inventamos. Porque, a ver, sinceramente, engagement, ¿cómo lo mides? Yo no tengo ni idea. Yo me invento cosas. Yo puedo deducir y crear una fórmula matemática. Es menciones, más retweets, más no sé qué, más no sé cuántos, pero no lo sabemos. Por lo tanto, las métricas nos las inventamos. Son todas mentiras. Todas. De hecho, incluso, las métricas de Google Analytics son mentiras. Son aproximaciones. Pero son aproximaciones que nos van a ayudar porque son igual de malas para mí que para mi competencia. ¿Puedo compararme? Y son igual de malas hoy que mañana y que dentro de un mes. Por lo tanto, si son igual de malas, yo sé la evolución que he tenido. Igualmente, ¿cómo tiene que ser? Bueno, un KPI, para los que no lo sepáis, es un indicador. Es el número que me dice si lo hago bien o mal. Es el número que me tengo que mirar cada día para ajustar mi estrategia. Entonces, para que realmente sea útil, tiene, para mí, es mi opinión, tiene que tener cuatro cosas. Primero, que tiene que ser accionable. ¿Qué quiere decir? Que no me sirve de nada una gráfica que suba o que baja y que no me dé información. No guardéis información ni hagáis nada que no os ayude a mejorar en algo. Os daré ejemplos, os daré más de uno. Pero al final es una gráfica que me dice que mi tráfico sube, no me sirve de nada. Una gráfica, por ejemplo, con el porcentaje de rebote, me puede ayudar un poco más. Pero una gráfica cruzada que refleje mis acciones de marketing contra mi crecimiento en tráfico, sí que me ayuda. Porque ahí puedo saber si vale la pena volver a invertir en marketing o no. ¿Sí? Métricas o estadísticas de testa B. ¿Suena el testa B? ¿Sí, no? Bueno, me gusta el sí y él. A mí que no me pregunte. Sabéis, ¿no? Que podéis coger una página web cualquiera y coger, aunque sea un botón, por sencillo que sea, y mostrar la mitad de veces este botón en verde y la mitad en rojo. Y medir la conversión de. Yo, por ejemplo, puedo poner un formulario de registro, sencillo, donde pido nombre y email y el botón de adelante. Y puedo probar que la mitad de gente que ve este formulario la vea en verde y la mitad en rojo. Hay una herramienta online que se llama Optimizely. No sé si se os suena. Que es la bomba. Porque realmente al final solo tienes que poner un código muy pequeño en la página web, que lo pone cualquier técnico, y tú ya puedes hacer las pruebas que quieras. Y visualmente dices, bueno, ahí voy a cambiar el botón o voy a poner. Los resultados os sorprenderán y mucho. Yo con la web que tengo ahora, para probar la herramienta, o sea, yo no quería hacer testa B. Sí que quería, pero lo que quería era probar la herramienta. Y tenía dos botones, el de registrarse y el de ver el vídeo. Y hice una prueba. Pues voy a probar de quitar el botón de ver el vídeo. Vaya tontería, porque todo el mundo quiere ver el vídeo. Cuando vi el resultado, tenía un 100% más de efectividad sin el botón de ver el vídeo que con el botón de ver el vídeo. En contra de toda mi lógica, porque era la mía. Estaba mal. Porque al final llegué a la conclusión. La gente llega y una de dos. O se registra o ve el vídeo. No hace las dos cosas. Es vaga. Y es verdad. Por lo tanto, tenéis que probarlo todo. Al probarlo todo y tener estadísticas, podréis tomar decisiones. Podréis decidir si la estrategia de marketing es buena o es mala. Si podéis mejorar por aquí. Si tenéis que postear más o menos. Hablaremos sobre esto, sobre todo. A nivel de social media, en una estrategia de comunicación, sinceramente, no tenemos ni idea de lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Si os hago una pregunta sencilla y levantad la mano. ¿Quién opina? ¿Cuántas veces al día se tiene que postear en Twitter? Os diré, ¿3, 5 o 10? ¿3? ¿5? ¿10? La respuesta depende, está bien. Hay una respuesta como más técnica que utilizamos en el argot, que es no tengo ni puta idea. Y es así. Para cada caso es diferente, para cada sector es diferente. Hay que medirlo, hay que probarlo y ver qué es lo que te funciona mejor. A nivel de pruebas que he hecho yo y de otros estudios que he estado leyendo, siempre menos es más. Una de las cosas que tiene Twitter es que tiene cada vez más ruido. Por lo tanto, la gente que postea menos y filtra mejor, al final no se trata tanto como postear menos como que filtrar mejor. Por lo tanto, das mejores noticias, das mejores contenidos y a la gente le gusta mucho más lo que tú haces. ¿Vale? Esto es tan sencillo como coger cada día y decir, bueno, esta semana empiezo con 100 seguidores y voy a postear 3 veces al día. Llegas al domingo, ¡pam! Vale, la semana que viene lo haré 5 y la semana que viene lo haré 10. Y a eso me refiero, yo no tengo la verdad. Yo tengo muchas estadísticas sobre cómo funciono yo porque lo he medido. Y cómo funciona, pues, a nivel de empresa y de algunas empresas y perfiles que tenemos nosotros en nuestra herramienta. Y ahí lo medimos todo y lo podemos ver. Pero es distinto para cada uno. Y igual que si os pregunto, ¿mejor hora para postear? No, de verdad, depende. A mí me funciona muy bien, por ejemplo, entradas y salidas de oficina. La gente cuando entra a la oficina lo primero que hace es conectarse a Twitter. Incluso hay un estudio que decía que lo primero, antes de leerse el diario, se conectan a Twitter. No sé vosotros si lo hacéis así o no. Antes de irse de la oficina hacen lo mismo y por la tarde cuando se conectan vuelven a hacer lo mismo. Y en fines de semana cambia totalmente el patrón. Es buenísimo porque si ves uso de Twitter entre semana, sobre las 8 y media, 9 menos cuarto, así tiene un pico. Y en fines de semana es a las 10 y media, 11. Suerte tenéis, cabrón. Tengo una hija que se levanta a las 6 y media. Me viene por la mañana y me dice, papá, ya he dormido prado. Y no es broma, duele. Bueno, por lo tanto, unas métricas tienen que ser accionables. Me tienen que llevar a una acción. Tienen que ser responsables. No me sirve una acción si no sé quién tiene que ser el responsable de esa acción. Si pasa algo, quiero saber. Ya no se trata de por culpa de. No se trata de culpar. Se trata de saber en el área de quién cae la responsabilidad de lo que ha pasado o de lo que puede pasar. ¿Quién puede mejorar eso? Olvidémonos del responsable o del culpable porque realmente todos nos equivocamos y todos tenemos que mejorar. Por lo tanto, si vamos midiendo, vamos mejorando. Si no medimos, lógicamente, no nos equivocamos. Es fácil. ¿Vale? Simples. No los compliquéis. Yo lo he hecho. He complicado. He creado unas fórmulas sobre la influencia, que además le puse una unidad única que calculaba el ego de las personas en base a las menciones y retuits que hacía. Bueno, no sé si esto era rarísima. Incluso he ido a una charla solo sobre eso. Sobre el ego y cómo se medía el ego de las personas. Porque para mí era un arma. Creé una moneda y luego era, si quiero que este tío me publique en su blog, esto me va a costar 150 de dólares. Y para conseguir 150 de dólares tengo que hacerle 15 retuits, dos menciones, saludarle en una conferencia y además recomendarle el LinkedIn. Porque cada uno tenía sus cosas. Tenía mucho sentido. ¿O no? Es igual. Simplificar. Una métrica. Si no la entendéis, tampoco sirve de nada. Tenéis que entender perfectamente lo que estáis midiendo. ¿Vale? Y pocas. Una cosa que he encontrado y que pasa muchísimo es que la gente al principio empieza a hacer cosas y mide 15, 20 KPIs. Tiene 20 indicadores contándoles cada uno de lo que ellos encuentran como básico para su negocio. Pasa un año y dicen, uff, 10. Pasados tres años, muchas de esas empresas y las que lo hacen para mí bien, tienen tres. Tres indicadores, no más. Son tres indicadores que al final lo que hacen es como un embudo. Porque para mí tiene mucho que ver lo que serían las métricas. Bueno, de hecho, para mí casi todo tiene mucho que ver las métricas con la experiencia de usuario. En el fondo es comunicación. Porque lo que vamos a medir, en realidad, no es un parámetro de número de seguidores. Vamos a medir una historia. Estamos hablando de social media, por ejemplo. Voy a medir desde que yo invito a la gente a visitar mi perfil en Twitter. Llegan a mi perfil. Ven el perfil, deciden seguirme. Perfecto. Empiezan a hablar conmigo. Luego me recomiendan. Y acaban yendo a mi servicio, a lo que yo estoy vendiendo y acaban comprando. Acaban convirtiendo. Y para mí esto es como un gran embudo. De toda la gente que yo puedo llegar, que llegara a mi perfil, que al final hablan conmigo, que me siguen, que tal. Y los que al final realmente yo puedo convertir. Para mí convertir, además, no es vender directamente. Puedo convertir creando una base de datos con leads, consiguiendo emails. Eso para mí es convertir. Para mí convertir, quizá al final, es que vengan a mi sitio web, a mi blog. Yo tengo un blog. Y la conversión, normalmente, además, la mediría, no tanto en visitas, como, por ejemplo, en tiempo que está la gente en nuestro sitio web. O si tengo un blog, lo que me interesa es no solo que vengan, sino que además se lean lo que he puesto. Y podéis mirar el tiempo medio de gente que está en mi blog, sobre todo en los posts. Esa información que me interesa. Por lo tanto, queda muy claro lo que necesito. Y los KPIs, los identificadores, van bajando. Cada vez son menos. Por lo tanto, pensad en la experiencia de usuario. Muchas veces, incluso antes de... Esto me lo recomendó una persona de... Yo hice un curso de experiencia de usuario y el tío que me la daba, me explicaba la experiencia de usuario como si fuera algo totalmente offline. Como si no tuviera nada que ver con ni analíticas, ni nada, ni tal. Me lo planteaba como si yo tengo una tienda y tengo que analizar la gente que pasa por delante, de la gente que pasa por delante, la que se queda mirando el escaparate, la que decide entrar, la que además se prueba algo y al final la que al final lo compra. Pensadlo así. Porque quienes estáis tratando son con personas. Gente individual que, por mucho que tengáis estudios sobre el nuevo consumidor online y estas... Para mí son tonterías. Son personas uno a uno. Por lo tanto, vamos a medir las cosas como si fuera una historia. Aún no habéis dicho nada. ¿O estáis de acuerdo con todo lo que digo o no entendéis nada de lo que digo? ¿Alguien? O ninguna de las dos otra vez. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta ahora? Mi punto de vista sobre las métricas reconozco que es un poco raro. Pero aparte de eso... ¿Bien? ¿Continúo? Bien. Podéis interrumpirme, ¿eh? O sea, realmente tenemos un micrófono. ¡Advierto! Soy capaz de tirarlo. Lo saben. Ya lo he hecho hoy. Por lo tanto, hay un tío americano que se llama Dave McClure que sacó para startups lo que llamaba métricas para piratas. Estas métricas para piratas, o ARRRR, como las llaman, básicamente al final lo que hacen es para una startup, para una página web, analizar el recorrido de las personas y hacer este embudo. No tiene más. Estas mismas estadísticas tienen mucho sentido también a nivel de social media. Por lo tanto, las vamos a tratar desde este punto de vista. Lo que no podremos medir, al menos directamente desde social media, o no tiene tanto sentido, es la parte de revenue. Es la conversión. Porque la conversión casi siempre queda fuera de. Y conversión también. Volvemos, ¿eh? Puede ser offline. Yo una conversión, para mí, son reuniones. Reuniones con personas. Y me funciona muy bien. Y tengo toda una estrategia montada en la red que acaba con una reunión. Y para mí eso es convertir, ganarme esta reunión, luego la venta o no, depende de mí. Pero yo lo que necesito es ganarme esta reunión. ¿Qué tiene? Uy, se ve mal. Adquisición, activación, retención, que me recomienden y que me compren. Es lo que os he dicho. Acquisition es conseguir que vengan a mí. Empecemos. Esta es la historia. El camino que vamos a medir. Empezamos desde, pues yo qué sé, hay distintas maneras de que vengan a mí. Una es que me recomienden. Por lo tanto, ya vengo desde el cuarto paso. Pero lo normal es que me busquen en el buscador, que me encuentren. Lo normal es que nosotros en nuestro blog, en nuestra web, tengamos el sígueme en Twitter. Lo normal es que tengamos en nuestro LinkedIn también el Twitter puesto o mil maneras para que lleguen al perfil que nosotros queremos potenciar. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo los atraemos? ¿De dónde vienen? Tenemos web, blog, promociones, podemos hacer el hipermarketing. Os digan lo que os digan, el email marketing funciona muy bien. Y siempre que hagáis cosas con email marketing no os cuesta nada añadir los perfiles. Los perfiles de vuestra empresa o los vuestros personales porque van a traer mucho tráfico. O sea, SEO y SEM. Lo de SEM para redes sociales, que lo he visto. He visto anuncios de AdWords con recomendaciones de perfiles de Twitter. Sígueme en Twitter pero con un AdWord en Google. Buscabas algo y salía el perfil de Twitter para que le siguieras. No sé si tiene sentido. Y os digo que lo he visto y por eso lo he puesto. ¿Ok? Y tenemos que nos recomienden. Entonces, ¿cómo medimos esto? Yo esto os lo pregunto a vosotros. ¿Cómo medimos toda la gente que viene de distintos sitios a nuestro perfil de Twitter? Por ejemplo. O a nuestro perfil de LinkedIn. ¿Cómo? ¿Alguna idea? No tengáis miedo a equivocaros. No pasa nada. Vamos. Dame el micro. Que no me creen. Es que si lo tiro desde aquí arriba va a doler, ¿verdad? No, no, al azar. Por ahí en medio. Sí. Así. Pero tíralo desde el medio, por favor. No lo pases. Tíralo así. Que lo coja alguien. No, uno... Que nadie se aparte. No, porque antes se lo he tirado a una chica y la chica lo ha esquivado. Si os va, os va. Uy, no lo des. Tíralo, que tiene más gracia. Yo de ti miraría. Hombre, no. Arriesgaros. No os cuesta nada. ¿Cómo lo medirías? Venga. Dime. ¿Cómo medirías? Después de la risa. Después del networking. Dime, ¿cómo medirías eso? ¿Cómo medirías a la gente que llega a mi perfil de Twitter y de dónde vienen? Hombre, pues todo depende de la estrategia que lleve. ¿Eh? Todo depende de la estrategia que lleve y de dónde esté promocionándolo, llevándolo. Sí, sí, pero la pregunta es, ¿cómo medirás la gente que te lleva a Twitter? Y de hecho es una pregunta que hago porque es que no lo sé. No se puede. No puedes poner algo de Analytics en el perfil de Twitter que te diga la gente de dónde viene. No. No existe. Pero hay alternativas. ¿Qué se te ocurre? Si volvemos a la página anterior, veremos que algunas de las cosas que he puesto, por ejemplo, son email marketing. O en nuestro propio blog. Nuestra propia página web donde hay el Twitter. Hombre, todo es monitorizable. Correcto. ¿Cómo? Se trata. Si vengo aquí solo, os cuento el qué y no os cuento cómo, ¿de qué servirá? Hombre, ahí hay métricas. Ahí, ahí, ahí alguien. Ahí me gusta. Valiente, te ha salvado. Pero este no cuenta, ¿eh? Sí que cuenta, claro que sí. Hola, Alex. Buenas. ¿Cuánto tiempo? Pues etiquetando, por ejemplo, los enlaces que has dejado a través de una pasarela intermedia. Aunque no sabrás nunca si habrán llegado realmente a Twitter o no, pero bueno. No lo sabrás, ¿eh? Es así. Pero normalmente con los acortadores pasas un paso intermedio y llegas a... Incluso Google Analytics te permite trackear acciones concretas dentro de tu página web y puedes trackear la gente que hace clic en un enlace, por ejemplo. Lo del clic en un enlace normalmente sí que llegan. Lo de la página intermedia casi siempre llegan, pero tampoco no es muy de fiar. Pero como volvemos a lo de siempre, que lo que medimos siempre son evoluciones o... Bueno, la competencia no podemos medirlo de ninguna manera aquí, ¿eh? Pero medimos evoluciones, puedo medir. Ya tengo un indicador, que si yo voy a hacer una campaña y voy a ver en base a esta campaña que he hecho, cuánta gente está yendo a mi perfil, ¿vale? ¿Eh? Vale, es fácil. Imagínate, voy a poner un caso sencillo que es Bitly, ¿conoces? Un acordador. Vale. Vamos a hacer el caso de paso intermedio. Tú coges el enlace a Twitter y lo pasas a través de Bitly. El enlace a tu Twitter y en lugar de poner en tu... Sígueme en Twitter, poner http.twitter.com barra no sé cuántos, pones el enlace de Bitly y tú ves cuánta gente pasa por este enlace. ¿Cuánta gente ha hecho clic? Advertencia. No es fiable porque los clics en acordadores nunca son fiables porque siempre cada vez que pones un tal te vienen robots y te viene de todo que pasan por ahí y se cuelan. Y vigila con Bitly porque si no lo han cambiado, cualquiera de la competencia puede ver cuántos clics tienes en ese enlace. Ah, de acuerdo, perdón. Gracias. Sí, sí. No, no, es una buena pregunta, ¿eh? Que no... Que estaba bien. Pero cuesta, cuesta mucho de medir. Aquí solo lo único que podemos medir son acciones concretas. Espera, espera, espera. Conforme te sigue, digo que hay una manera, lo que pasa es que es muy costosa, sobre todo si tienes coñazo, que es conforme te sigue, le mandas un privado o le sigues tú y le preguntas, oye, ¿cómo has descubierto mi cuenta de Twitter? No ríais. No, no, o sea, muchas veces me han preguntado, ¿y cómo mido esto? Y digo, a mano. Y no hay más. O sea, realmente no hay más. Supongo que habréis oído hablar sobre la parte de análisis de sentimiento. ¿Cómo saber si el comentario que tienes es bueno o es malo? Y la única herramienta que funciona un 80, 90% es la humana. Es alguien a mano diciendo, esto es bueno, esto es malo. Y se equivocan, bastante. Pero mucho menos que la mayoría de la gente. Pensad que el análisis de sentimiento, en este caso 140 caracteres, es ridículo. O sea, ¿yo cómo voy a saber en todo el contexto sociocultural, actual, político, que lo que dice lo dice en serio o lo dice en coña? ¡Qué grande Rodrigo Rato! Esto quizá lo dicen hace cinco años, lo dicen ahora y quizá es un poco distinto. Y no tiene nada que ver. Y es el mismo mensaje igualmente. Por lo tanto, el análisis de sentimiento no funciona. Bueno, al menos para mí, es opinión personal, pero no funciona. Y hacer las cosas a mano va muy bien. Todas las herramientas que os podría, o sea, he llegado a dar clases de herramientas de Twitter y tal, y me he estado tres horas hablando de distintas herramientas. Y mi recomendación al final es, hazlo primero a mano. A ver, que no somos Telefónica ni Vodafone, que tampoco no son tantos, que serán diez, quince al día al principio, no serán muchos. Pero si lo haces a mano, entenderás lo que estás haciendo. Entenderás por qué lo estás midiendo y el valor de. Si lo haces a mano y no es gratis, verás que estás dedicando un tiempo al día y decidirás si realmente vale la pena calcular ese indicador o no. Es lo que os decía, menos. Si realmente os aporta un valor, lo mantendréis. Si no, como os da trabajo, no lo haréis. No lo mediréis porque realmente no. No os aporta nada. Que no, no, yo también pensaba lo mismo al principio. Y decía, a mano, es que es la única manera. Y todo el mundo se reía y llegué a la conclusión de que era verdad. Que a mano funciona muy bien. ¿Vale? Para mí, te vas a tener en cuenta, cuando estéis midiendo, una de las cosas que siempre se dice es, bueno, que tenga un gran volumen, vamos, que atraiga mucho tráfico, que cueste poco y que además tenga una conversión muy alta. Las tres cosas son importantes. Porque al final, el número de... O sea, yo puedo conseguir que a mi página web lleguen 100.000 visitas al día y ahí lo único que tengo es un formulario de registrar. Si no consigo que la gente se registre, no vale la pena el esfuerzo de las 100.000 conversiones al día. Hay de las 100.000 visitas al día. No hagas ningún esfuerzo hasta que tengas todo bien medido y bien por mano. Y la parte de conversión es muy importante. Pero para la parte de conversión tenéis que... Bueno, eso os lo han dicho mil veces. Los objetivos. Sí, ¿no? Os han dicho, tenéis que tener claros los objetivos. Sí. A ver, todos juntos, tenemos que tener claros los objetivos. ¿Vale? Una, dos. Tenemos que tener claros los objetivos. Bien. No lo habéis dicho convencido. Y realmente, a ver, ¿cuántos de vosotros tiene claros los objetivos? Uno, dos. En redes sociales. Una cosa que hemos hablado mucho en LinkedIn. Tus objetivos en redes sociales. ¿Cuál tiene, o sea, cuál sabe exactamente por qué está en Twitter? ¿Y qué beneficio le saca? ¿Puede ser empresa o personal? ¿Dos muy tímidos? Atraer a la gente a tu blog, por ejemplo, sería un objetivo, pero es que tienes que definir también a quién, no a toda la gente. Ahí está el tema. Aquí había uno, ellos dos, sí, sí, la que tiene cara de tímida y que no quiere hablar en público, pues justamente ella. Un poco más adelante, adelante, y luego la de atrás, que tampoco quería. Me vas a hacer por el Colorado hoy. ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, quiero conseguir más seguidores para mi blog, entonces para mí es un medio muy bueno para publicar los artículos que publico y que se retuiteen, y eso me permite que se me conozca en más sitios. ¿Cómo lo midas? No lo mido porque no tengo ni idea de cómo medirlo, eso es lo otro. Pero es mi objetivo, la pregunta era si sabía mi objetivo. Sí, sí, sí. Pero no sé cómo medirlo. Y tranquila, es que de verdad, es que no lo hace nadie. Muy poca gente mide. Pero, por ejemplo, es el impacto de tus posts y las temáticas. Y saber, por ejemplo, en Twitter, o en LinkedIn, o en Facebook, de lo que publicas que les interesa más. Si tienes una audiencia, puedo saber, bueno, pues, les gusta más cuando hablo de social media, cuando hablo de marketing, de recursos humanos, o de lo que sea. Sí, pero eso cómo se hace, es que no tengo ni idea. Llegaremos. Ah, vale, vale. Bueno, no, yo siempre digo llegaremos y al final, cogitos interruptos totalmente. De acuerdo. Intentaré llegar y si no, algún día escribiré mi blog sobre eso. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver? Pues, en web blog, lo que hemos dicho, clics. ¿Cuánta gente llega directamente? En promociones, pues, clics, leads, fans, followers. Podemos medir bastantes cosas. Al final es cuánta gente llega. ¿Vale? Y en SEO, pues, bueno, podemos mirar en Google, a nivel de SEO, cuántas personas nos recomiendan, si estamos. Pensad que, o sea, muy poca gente tiene en cuenta que el perfil de Twitter también posiciona en SEO. Y no solo por tu nombre, que también. Pero puedes, o sea, Twitter es potente a nivel de posición. Y en la bio, tienes al lado un enlace. Y en ese enlace relacionado con la bio, puedes posicionar ciertas palabras claves para potenciar ese enlace. Si esto lo juntas con tu actividad en Twitter, y además Google también tiene en cuenta tu influencia, tienes una buena arma SEO. Yo tengo una pregunta que llevo meses haciendo. Hola. Yo tengo una pregunta que llevo meses haciendo. Era que estás hablando sobre las bios en Twitter y posicionar. Yo veo que la gente en las bios pone hashtags. ¿Eso tiene alguna repercusión? No. No, nada. Puedo equivocar. Yo diría que no. Gracias. No le veo el sentido. Para la bio de Twitter, lo mismo que he dicho para LinkedIn. Tened en cuenta lo que estáis vendiendo y a quién lo estáis vendiendo. Es un punto de venta. Es mi frase. Diferente con LinkedIn, que LinkedIn tiene que ser mucho más corta y en Twitter te puedes expandir un poco más. Al final tiene que ser el por qué tengo que seguirte. ¿Vale? Mira, vamos a ir a esto, justamente. Activación. Que realmente, para mí, el primer punto de conversión, que tampoco, ya os aviso, no podemos medir más o menos. Os explicaré cómo, pero que realmente tampoco al final no sirve. Pero bueno. Es, primer punto de conversión. Gente que llega a ver mi perfil de Twitter, de LinkedIn, de Facebook, lo que yo tenga, y que decide darle al botón de follow o a conectar o hacerme su amigo. ¿Vale? Ahora os hago la pregunta. Bueno, es que ayer estaba en una charla de retail, con todo de directores de marketing y gente así de grandes empresas y tal, y siempre hablaban de todo el mundo como el nuevo consumidor, el consumidor 2.0, el consumidor no sé qué, no sé cuántos. Yo la verdad es que al final me cabreo un poco porque se pensaba, es que eres tú, o sea, sois vosotros. Somos todos. No hay un nuevo consumidor, somos nosotros. Aquí os podría decir, ¿qué hace, como han dicho, el internauta? También me gusta mucho, el internauta. Suena como muy raro. ¿Qué hace el internauta? Y la gente estudia, ¿qué hace el internauta? En lugar de pensar, ¿qué hago yo? Pensad en lo que hacéis vosotros. Cuando llegáis a un perfil de Twitter y decís, ¿seguirlo o no? ¿Qué hacéis? Venga. Cuatro primeros tweets. ¿Qué tiempo dedicáis? ¿Cuántos? Un minuto, ni de broma. 15 segundos. De promedio, ¿eh? De verdad, o sea, es fla. ¿Qué miráis? La foto. Si sales guapo o guapa, te siguen más en la foto. No hay más. Pero tampoco te puedes pasar. Lo probé, salía así en bolas. Hostia, ahora me ha dado por hacer esa prueba. Fuera, fuera. No, no quiero. Pero sed conscientes de lo que hacéis vosotros mismos. Cuando llegáis, veis la bio, leéis la bio, pero también por encima. Porque lo que hacéis es escanear palabras clave. Fla, fla, fla. Miráis la foto y cuatro twitters. Y cuatro tweets. Y ahí tenéis el primer punto de conversión que podéis optimizar y que podéis medir. ¿Sí? Podéis saber más o menos, la gente, en base a los cambios que hacéis, si os siguen o no. Hola. En relación a lo que has de decir, a veces cuando miras un perfil de alguien que tiene no sé cuántos miles de seguidores, 30.000, 40.000 o más. Esos tíos molan. Ves un poco los tweets y a veces yo digo, ¿por qué le sigue tanta gente? Porque a lo mejor es solo, o sea, contesta mucho. O sea, ¿es bueno interaccionar tanto con los seguidores? O sea, porque es a lo mejor, gracias, no sé cuántas, 10 tweets, todos de gracias Pepito, no sé qué tal. Y al final dice, bueno, pero este señor, ¿qué cuenta? Porque al final son los 20 tweets que has visto, es lo de saludos y de poco más. Yo os contaré... ¿Es bueno o es malo? ¿Qué opinas? Para mí es muy bueno interactuar con todo el mundo, pero tienes que tener en cuenta lo que tú has dicho. Sobre todo la parte de la optimización del landing. Por lo tanto, yo que lo he medido, una de las conclusiones que llegue es que siempre antes de irme dejo el mejor tweet del día, el último. Un tweet donde aporte valor tal y que tenga un contenido que sea bueno, lo dejo el último. Y la mayor parte de la gente que llega, lo que ve es que yo comparto información, que esta información les puede gustar o no. Porque a mí me es igual que no me sigas si no te importa lo que yo comparto. No me importa, está muy bien. Yo si tengo una información que creo que puede ser interesante, pues para eso quiero que me sigas. Y hago eso. Dejo y tal, y tú llegas, ves la bio, ves la foto, y aunque salga vestido, la gente decide seguirme. Lo probaré. Por lo tanto, sí, es importante. Yo a nivel de hablar, me gusta hablar con todo el mundo. He estado ayudando a un grupo de música que no es muy conocido, pero bueno, que ya tienen sus 30 o 40 mil followers o una cosa por el estilo. No sé si es una Love of Lesbian. Algunos lo conoceréis. Pues estoy con ellos, porque son colegas y tal. Y es la pregunta que me hizo, me empezó el, ostras, vale la pena que salude a todo el mundo, dé las gracias, diga tal, y siga a la gente. Y me meta con ellos y tal. Y dije, sí, sí, realmente vale la pena. No tenía ni idea, pero yo se lo dije súper convencido. Sí, hazlo, porque yo sé de... Sí, era un experimento. Coló. No soy manipulador, que no os penséis ahora. Pero coló. Y el tío empezó a hacerlo. Empezó a seguir a todo el mundo. O sea, si alguien le seguía y más o menos cumplía unos créditos de calidad, él les devolvía el follow. Ahora siguen a mucha más gente que antes. Empezó a hablar con la gente, a responder, a dar tal. De repente, me llama una semana después y me dice, volvamos a quedar. Quedamos y me dice, es acojonante. No he dicho lo de las palabrotas. Antes me han dicho, no digas tantas. Se me escapan. Mi hijo, espléndido. Corcholis, ¿no? ¿Qué pasó? De repente, si estaba subiendo a un promedio de 500 followers a la semana, empezó a subir casi a 1500. De repente, mucha gente, pero mucha gente, empezó a hablar con ellos contándoles lo que opinaban sobre su música, lo que les gustaba y lo que les gustaba. Pero desde un punto de vista crítico-constructivo. No en plan criticón, sino, me gusta mucho esta canción más, esta menos, a ver si venís en concierto. Y de repente, había mucha, mucha, mucha gente que les agradecía muchísimo el hecho de seguirles. Mira qué tontería es. Follow, follow. Yo os digo, si yo, por ejemplo, una de las cosas que hice en mi herramienta, en Show Tools, es que pones un filtro y todos los que superen un mínimo filtro de calidad, puedes hacer un follow-back. Es manual, pero te ayuda a hacer, pues, 20, 30 follow-backs al día, pues, en 3 segundos. Para optimizar. Ellos utilizan mi herramienta y estamos trabajando juntos. Y ellos les va muy bien porque pueden seguir a todos sus fans. Y todos sus fans, de repente, están emocionados. Pero, de verdad, es una pasada. Unos comentarios de, me sigue los lesbian. Yo lo sé, a mí me pasó, a mí me siguió Barack Obama, luego Schwarzenegger. Chuck Norris aún, ¿no? No sé si está. Él inventó Twitter. Y el Zapataqui. Que, por cierto, no os diré quién, pero el Zapataqui es uno de los ponentes de este congreso. Con lo emocionado que estaba yo. Pilló el nombre del Zapataqui, se dedicó a seguir a la gente y a poner comentarios a los colegas. Me hace gracia, ¿vale? Ahora os podría decir no coló porque ya lo veía. Me lo tragué con patatas. Total, que vamos a activar. ¿Cómo vamos a medir esto? Es muy difícil de medir porque, al final, lo que estamos midiendo es algo que no tenemos control, que es el perfil de Twitter. La gente que llega, lo ve y decide seguirnos o no. Lo que podemos volver a medir son tendencias. Es hacer imágenes o cuadros de momentos cuando hagamos campañas, cuando hagamos cosas concretas. Y ver la diferencia. Yo voy a lanzar una campaña de email marketing sobre esto, puedo medir esto. Yo voy a hacer un cambio sin hacer ninguna campaña. Por ejemplo, también, yo tengo durante una semana el perfil de una manera. Y veo que, de promedio, cada día gano tantos seguidores. Por ejemplo. Entonces, hago un cambio y sin hacer ningún otro cambio, solo cambio la foto de Twitter, o cambio el fondo, o cambio la bio. Y vuelvo a analizar, de promedio, cuántos estoy ganando. Como veis, es una ciencia... Y otra cosa que funciona muy bien, preguntarle a la gente. Sí, sí, sí. Lo que tenéis que hacer es preguntarle a la gente. He cambiado la foto, ¿os gusta? He cambiado la bio, ¿qué os parece? Voy a cambiar el fondo. ¿Lo cambio o no lo cambio? Puedes hacer una encuesta, incluso, poner ahí, pam. Tengo este, 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 ¿cuál pongo? Que la gente decida. Puedes hacer muchísimas cosas, menos quedarte quieto y no probarlas. ¿Vale? Entonces, la activación al final se mide en crecimiento en followers, en fans, en... Dime. Yo sí. Llegaremos, también está. Perdona, que parece que no me han oído. Que si controlabas los que dejan de seguirte, ¿y cómo? Sí que lo controlo, porque para mí es muy importante. Sobre todo en el plan de comunicación. Para saber si realmente lo que estoy publicando interesa o no. Y para tener en cuenta si estoy publicando demasiado o demasiado poco. ¿Vale? Ahora también te lo... Si llego, porque queda un cuarto de hora y aún estoy por el principio. Y es que no sé por qué me mato. Tendría que hacer cinco diapositivas. Y ya está, y me quedo tan ancho. Iremos rápido. Lo que os comentaba, tenéis que optimizar la landing, la foto, la bio. El fondo es muy importante. Lo que queráis transmitir. ¿Vale? Fondo, foto, todo, fuera. Otra cosa, a nivel de activación. Métricas cruzadas. Las métricas por sí solas no sirven de nada. Yo la activación por sí sola no sirve de nada. A mí lo que me sirve es medir algo contra algo. O sea, yo hago algo y ver el impacto que tiene. Si voy a medir el crecimiento en followers, lo voy a enfrentar, por ejemplo, al número de posts que hago al día. O a las temáticas que estoy utilizando. Sé que estoy hablando de social media, marketing y tal, y yo voy a ver cuántos seguidores gano en base a esto. Es lo que me sirve. Y es una de las métricas que puedo tener. Pero siempre cruzadas. ¿Vale? Followers por conversaciones. Lo que hablamos de las menciones. Yo puedo ver el impacto que tiene si decido hablar con todo el mundo y otro día decido no hablar con nadie. ¿Cuál es el impacto? ¿Me sigue más gente? ¿Me sigue menos? Yo, por ejemplo, en Twitter, si tú respondes a la gente, esto no aparece en el timeline de todos tus seguidores. ¿Sabíais? ¿No? Ejemplo muy rápido. Es, él me sigue, él también, pero ella no. Si yo le hago una mención a él y él me sigue a mí y a él, él la verá. Pero nos tienen que seguir a los dos. Si él no me está siguiendo, no le está siguiendo a él, no la verá, esta mención. Por lo tanto, es transparente. Y no importa que hacéis muchas menciones porque no estás dando ruido a menos que sigas y te siga mucha gente. ¿Veis una pregunta? Se utiliza justamente para eso. Eso es lo que iba a decir yo. Poniendo un carácter delante de la arroba. Se pone un punto o un espacio. Sí. Sí, sí que funciona. Sí, sí, sale, sale. O un espacio funciona. Sale en los timeline. Si lo han cambiado, no lo sé. Hasta hace poco funcionaba. Pero igualmente, o sea, siempre es mucho más bonito agradecer las cosas o hablarlas de, ah, pues he pensado que tal, 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 tal. El tío lo recibirá igualmente porque le verá como una mención. No hace falta el punto delante y el, que es muy, muy de máquina, muy de robot. Cuando puedes... Sí, pero en lugar de poner punto, arroba, lo que sea, créate un mensaje más o menos de, estoy de acuerdo contigo, tal. Podríamos hacer esto. Y lo verá todo el mundo. Es que estoy de acuerdo. Yo lo hago a veces, ¿eh? De decir, te estoy respondiendo a ti, pero quiero que lo vea todo el mundo. Porque quiero darte cierta mención a ti. Tampoco tiene por qué verlo todo el mundo. Pero cuando es conversación, para mí, como Twitter, yo no lo considero que es un chat, cuando hay conversación la paso a DM. Cuando hay rollo, lo paso directamente a DM y nos ponemos a discutir de algo, pues va por DM, para no ensuciar más el timeline. Ya, eso sí. ¿Vale? Entonces, podéis medir esto. Una métrica muy sencilla es followers por post. Promedio de followers que gano al día por post que publico. Ya tenemos solucionado la parte que os decía antes de qué es lo que pasa. Si voy publicando cada día cosas distintas, pero miro, al final del mes, pues todos los días que he publicado tres veces, de promedio he ganado tanto. Cinco, tal, tal, tal. Aquí tengo una información. Y esto es accionable. Me permite decidir si voy a publicar tres o cinco veces. Y es distinto para cada uno. O sea, que no sirve nada. Conversación es lo mismo. ¿Vale? Retención. El engagement. El engagement es complicadísimo de calcular. Por lo tanto, intentamos simplificarlo al máximo. ¿Vale? Pero al final de este proceso, son los que al final se quedan y conversan conmigo. Me ayudan, hablan conmigo, me preguntan cosas. ¡Ay, buen rollo! Y tal. Por lo tanto, quiere decir que les interesan los contenidos que yo comparto. ¿Sí? Otra métrica que no está aquí es la gente que realmente al final lee mis links. Para eso, por ejemplo, nosotros en... Yo es una de las razones por las que desarrollé mi herramienta, porque Bitly, una de las cosas que no me permitía, era cada vez que publicaba cosas, etiquetarlas. Pero no en hashtag, sino a nivel interno. Si yo publico cosas, y sé que eso es social media. Esto es emprendedores, y esto es marketing, y esto es recursos humanos. ¿Vale? Yo luego puedo ir a mi herramienta y ver qué es lo que más me interesa a la gente. O el resultado por tema. De cada una de las cosas que comparto. Ver los clics que tiene, cada uno de estos temas sí que tiene sentido. Ver los clics por enlace, es mucho curro, pero al principio también va bien para ver qué tipo de contenidos o qué tipo de posts funcionan. Otra cosa, que en un blog también he comprobado que puedes tener un blog muy bueno, publicar cosas que interesan mucho, pero que en Twitter no interesan. Y tener mucho tráfico, pero el tráfico que traes de Twitter no es el que interesa. Y esto se puede medir, podéis saberlo. ¿Vale? Entonces, esto lo que nos sirve es para convertir toda esta gente que está inactiva en gente activa. Y esto nos ayuda en el plan de comunicación. Porque si os he preguntado, ¿todos tenéis objetivos claros? Y no, ¿todos tenéis un plan de comunicación en Twitter? ¿O en LinkedIn? Vale, me gusta desde el medio. ¿Debemos tener un plan de comunicación? No, 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 lo habéis hecho como mal. Otra vez, una, dos y... Muy bien, pero os va a quedar, ¿eh? Al final... Es importante tener un plan de comunicación, si no, ¿cómo vais a medir las cosas y cómo sabéis si lo hacéis bien o mal? Si no tenéis un plan que vais siguiendo y vais midiendo, iréis siempre cazando de un lado al otro. Lo peor no es que hagáis cosas mal y no os enteréis, sino que hagáis cosas bien y no os enteréis. Porque no vais a repetirlo. No sacaréis la acción de hacer cosas bien y repetirlas otra vez. ¿Vale? Aquí, en retención, ¿qué me sirve a mí para saber la retención? Pues sí, comentarios, menciones, me gusta... Pero siempre otra vez, ligadlo con lo que hacéis. ¿Cuántos comentarios tenéis? Teniendo en cuenta el número de posts que hacéis por día. Cruzad, que os den información. De hecho, lo más importante y es lo del plan de comunicación es hacer las preguntas correctas. Lo de cuántas veces al día tengo que publicar. ¿A qué hora? ¿A qué nicho de mercado voy? ¿Qué me funciona y qué no? Porque puedes publicar, hacerlo todo bien e ir a un nicho de mercado que al final, lo que decíamos, no llega a tu web, no visita tu blog. Que le encanta cuando compartes cosas de otros temas, le encanta cómo comunicas, cómo hablas, hablan contigo y les mola mucho, pero tu blog no les gusta. No nos sirve. Tenemos que buscar a la gente que realmente le guste mi blog. ¿Vale? ¿Qué más? Aquí entramos, followers perdidos. Y esto lo analiza muy poca gente. El follower perdido sí que me da mucha información de lo que estoy haciendo mal. De si publico demasiado, de si las temáticas que estoy utilizando no les gustan, de si realmente estoy respondiendo demasiado a la gente. Por lo tanto, analizar por cada uno de los posts los followers que vais perdiendo es interesante. ¿Sí? Y los followers perdidos por conversaciones también. Aquí yo os aviso que por experiencia yo lo que he visto es que a más hablas, más posteas, más no sé cuántos, más followers pierdes. Que no os obsesione los followers que perdáis. También tengo que decirlo. Porque muchas veces lo que pasa sinceramente es que alguien decide seguiros y después vuestra temática no le interesa. Pero no pasa nada. Yo puedo ver un perfil de alguien que me interesa porque pone marketing o algo y social media y después el tío solo habla de la reproducción del ornitorrínco. Bien, bonito, pero cansa. Y no tiene nada malo, lo único que a mí no me interesa. Y quizá él tiene una tienda de accesorios para ornitorrincos. Y lo peta. Y guau, qué bien le va. Por lo tanto, le das a un follow y punto. No os obsesione, pero sí que es una cosa que podéis medir otra vez. Las diferencias. La diferencia entre haciendo una cosa qué pasa y haciendo otra qué pasa. ¿Vale? El global es lo que a mí no me importa tanto. Y referral. Aquí, este es un tema complicado porque es al final que nos recomienden. ¿Sí? Si nos recomiendan, hablan de nosotros bien o mal. Entramos, análisis de sentimiento. A mano, no hay más. Ya os lo digo ahora. Se pueden medir los retuits. Las veces que hacen un share, las veces que hacen un re-share, un re-pin, un re-love, un re yo qué sé. Hay mil cosas que se pueden medir. Simplificado, otra vez. Cuantas menos, mejor. ¿Alguien mide algo de lo que he dicho hasta ahora? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. ¿Y hacéis las métricas cruzadas también para tomar decisiones? Dos. Muy bien. Las gráficas que suben, que no se cruzan, solo sirven para el jefe. Para dárselas y decir, qué buenos somos, hemos subido. Ya está. El jefe se lo cree, está tan contento y tú te vas a casa pensando, bah, no hemos vendido nada. Pero el jefe está contento. Ir con cuidados, ¿vale? Cuando hablamos de la parte de compartir, nos tenemos que referir también a la medición de la influencia. Porque al final, cuanto más influyentes seamos en teoría, más nos van a recomendar. Va todo un poco ligado. De medición de influencia y distintas herramientas las he puesto aquí y no me creo ninguna. ¿Me avisan? No me creo ninguna de estas. Y os diré por qué. Primero, porque la mayoría de las herramientas de influencia no tienen en cuenta la geolocalización. Yo qué sé, yo puedo ser más o menos conocido en Barcelona, por decir algo, pero me voy a Silicon Valley y no me conoce ni Dios. O me voy a París y no saben ni quién soy. No han oído hablar de mí en mi vida. Por lo tanto, mi influencia, aunque aquí ponga en una herramienta de estas de que tienes una influencia muy alta, no es real. Otra cosa, yo puedo ser muy influyente en una temática, pero no en otra. Por lo tanto, que me diga que tengo el mismo cloud, ¿suena la herramienta cloud? Que me diga que tengo el mismo cloud y me dice, no, eres influyente en social media, emprendedor, Barcelona y no sé qué. ¿Yo? ¿Influente en Barcelona? ¿De qué? ¿Emprendedor? Está bien, soy emprendedor, pero... Si tenéis alguna empresa, no vengáis a mí a pedirme inversión, porque no la tengo. Social media, relativo. Social media porque me curro una estrategia para vender mi herramienta y es lo que hago. Y mido para optimizar esta estrategia, pero no me creo nada de. Otra cosa, estas herramientas sobre todo miden mucho el tiempo real. No sé si os habéis fijado, por ejemplo, en cloud. Cuanto más tuiteas, más influencia tienes. Pero pasa una semana sin que hagas nada y de repente te bajas saco. Es como la semana pasada yo molaba, pero esta semana no soy nadie. ¿Qué me ha pasado? Sí, sí, sí. No, no, pero decirse de vacaciones no es broma, ¿eh? Que a mí me ha pasado en medio de vacaciones, 15 días, volver y el clavo por el suelo y decirme. Tío, ya no soy nadie. ¡Jo! ¡Qué rabia! Tampoco os la creáis. Dime. Pues un poco, imagínate que estás monitorizando una marca que tiene una web, que tiene un blog, que tiene una estrategia en social media, ¿vale? Y quería saber un poco con qué frecuencia, es decir, al final cuáles son los puntos, ¿no? Semana, mensual, tal. ¿Y cuánto tiempo dedicas a todo esto? De hecho... Porque yo ahí veo muchas horas de curro, ¿sabes? Sí. Yo de hecho una de las cosas que analizo es las horas de curro que dedico. Tú lo analizas todo. Claro, porque yo he hecho la vuelta hasta... O sea, para mí mi objetivo es que lleguen a mi página web, a mi startup y se registren. Es el objetivo que tengo, que se registren. Por tanto, mido registros. Pero tú eres un profesional de esto. Imagínate una marca, ¿vale? Yo era programador, no era ni de marketing. Yo era un técnico. Vale, o sea que... No, no. Me podrías decir, para un cliente que no fueras tú, imagínate para una marca más o menos el tiempo de... Un poco de dedicación mensual, ¿no? A un poco a todo esto. Claro, normalmente. Yo, por ejemplo, yo me levanto a las 6 de la mañana, leo blogs, información, programo los tuits del día. Todo esto lo hago con mi herramienta. De hecho, mi herramienta ha surgido en base a mi uso de día a día. Programo los blogs, luego veo a toda la gente que me ha seguido, rápidamente sigo a los que me interesan, busco gente que pueda interesarle en lo que yo hago, le sigo, dejo de seguir a la gente que me ha dejado de seguir. Pero esto me lleva 10 minutos, 5 o 10 minutos como mucho. Hago lo mismo en LinkedIn, programo los contenidos, luego me vuelvo a conectar a las 12 o así. Dedico una hora, hora y media. Dedico mucho más tiempo a planificar y a estrategia que a esto. Medir. Lo que hago es, como hago pruebas, me marco tiempos. Pues, esta semana haremos una prueba, por lo tanto, no hace falta que me vuelva a mirar estadísticas hasta dentro de una semana. Y lo único que sé es que esta semana voy a hacer 3 cosas al día, 5. O la prueba de esta semana es cambiar mi foto. Por lo tanto, voy a hacer pruebas semanales. Al final es que tengas un volumen de datos suficientes como para saber esto. Y luego lo que he hecho, una de las cosas, una de las pruebas que hice es, bueno, hoy le dedicaré una hora a social media. Esta semana le dedicaré 2. Y esta semana, 3. A piñón. Voy a hablar con todo el mundo, ser proactivo, no sé qué, no sé cuántos. Que es cuando el cloud se dispara. Pero, el cloud se dispara, pero lo que yo mido al final es la gente que entra a mi web y se registra que viene de redes sociales. Que esto sí que lo puedes medir. Y ahí es donde ves, pues mira, que es casi lo mismo, con una, con dos o con tres. Porque la gente que ya me conoce, que no sé qué, no sé cuántos, a menos que haga alguna acción, no va a mi web. A mí me interesan los que llegan nuevos, por ejemplo. Por lo tanto, el engagement a mí no me afecta. Hablo a mí personalmente. Por lo tanto, dedicar 3 horas no me sirve de nada. Dedicaré 2. Si algún día dedico más es porque me apetece y porque yo aprendo. Yo aprendo mucho. Yo voy leyendo de otra gente. Hay gente genial. Hay gente que aprendes mucho. Pero se mide. Sí, sí, sí. Un poco de mentalidad técnica sí que tengo. Un poquito. ¿Vale? Es lo que os iba a decir, que prefiero si no continuamos con esto porque queda poco, ¿vale? Que es el tema de retención, de KPIs, métricas, bla, 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 bla. Tampoco queda mucho. Y pasamos directamente a las preguntas porque es que es igual. Vamos directamente. Pregunta. En un momento al principio hablaste de pruebas A-B para redes sociales. ¿Cómo las haces? ¿Hay una herramienta? No, a mano. ¿Pero tienes dos perfiles diferentes? No puedo tener dos perfiles diferentes. Lo que hago es, pero hago testa de temporales. No es que a la vez la mitad de gente reciba uno y la otro, sino que es una semana recibo. De verdad, haced pruebas cíclicas. Yo voy haciendo mis cosas normales y cada semana hago una prueba distinta. Y no siempre funciona. Muchas veces lo que consigo es el efecto contrario. Pero aprendo. Una de las cosas que consigo es que siempre aprendo algo nuevo y me saco conclusiones y digo, ostras, pues voy a cambiar, voy a probar. No os dé miedo. Y no os creáis a nadie que os diga que sepa cómo hacerlo. No os creáis a ningún gurú, a ningún experto o a ningún nada que os venga y os diga, no, tenéis que hacer tal y no sé qué y esto aquí pondríamos un Twitter. No os creáis nada. Probadlo vosotros mismos, que es muy fácil, no hay más. Y no dediquéis tampoco mucho tiempo. Un poco de estrategia de decir, bueno, voy a hacer esto y me diré el resultado que me da. ¿Preguntas? Acabas de comentar que, bueno, utilizas tu herramienta para planificar los tweets que publicas a lo largo del día. ¿Alguna vez has hecho un análisis de si tienen algún tipo de impacto mayor los tweets que haces, digamos, en directo que no los que planificas? Es que esto es casi una percepción personal que tengo, pero cuando planifico los tweets me da la sensación de que obtengo menos retweets y tal, que cuando los hago en directo, quizá porque cuando lo hago en directo, si alguien me retuitea pronto, soy capaz de darle las gracias pronto y entonces hay como una interacción más continua. Entonces, no sé si tienes una estadística de eso. Tengo estadística y yo, por lo que he visto, no tiene efecto. De hecho, es que tampoco soy muy partidario de agradecer los retweets. La gente hace retweets, pero en el fondo lo hace por él, porque es algo interesante que puede interesar a su audiencia y él queda bien. Muchas veces se hace por ego, pero en principio no tienes por qué ir agradeciendo todo lo que pasa. Yo solo respondo si hay algún MT en lugar de un RT, o sea, que alguien pone un comentario y me pregunta algo o le gusta o lo critica, aunque sea que lo critique, a mí mismo está bien, yo aprendo y luego sí que respondo. Casi siempre ya lo tengo preparado y piensa que me conecto un rato después y lo miro. Si no, a veces con el móvil ves una sala, se lía parda y lo ves. Pero no me preocupa mucho y no hay mucha diferencia de impacto. Yo al final hago como los anuncios de tele, los pongo a la hora de máxima audiencia. Y funciona. ¿Una pregunta más? ¿Había una? Ahí. Igual esto es un poco tonto, ¿vale? A nivel personal, o sea, hay un tuit de empresa y otro personal, ¿no? Y en el personal, que no es nada del otro mundo ni nada así, me ha llamado muchísimo la atención que muchas veces, semanas o tiempo que no he podido tuitear nada, se me disparan los seguidores. Digo, ¿qué me están diciendo? ¿Que me calle y que cierre la cuenta o qué? Es que yo digo, no sé si debe haber alguna cosa automática, es que es algo que realmente me mosquea. Porque digo, ¿de dónde vienen? Si llevo 10 días sin poner un tuit o dos semanas y de repente me han subido los seguidores un montón. No hay una razón de ser, pero sí que es verdad. Y todas las pruebas que he hecho, al menos tuiteas, más gente te sigue. Te encuentran por SEO, tienes tu perfil en algún sitio, en blog, en tal. Vienen de ahí. Y normalmente, ya te digo, o sea, a la gente no le gusta llegar y ver, bueno, a mí, como internauta. A mí personalmente no me gusta llegar y ver un perfil de Twitter que tiene como 20 tuits, todos en plan de información. Que no hay conversación, que no hay nada, que no hay nadie detrás. Pero incluso si veo 50 tuits de conversación también pienso, uff, un poco de palo. Por eso a veces llegas y ves que hay como dos, tres tuits cada día y dices, ah, bueno, esto no va a molestar. Esto, y además están bien, hay no sé cuántos, hay unas conversaciones, está bien, pues lo voy a seguir. Hola. Has dicho que tenemos que probar y hacer pruebas y todo esto. ¿Hay algún sitio o en tu blog tienes las pruebas que tú has hecho para tu Twitter, para ver algo, una prueba? Y yo no tengo ni idea de qué pruebas hacer o, por ejemplo, las... Por eso decía, lo más importante es hacerte preguntas primero. No hagas nada por hecho. En plan de comunicación vas a plantear el plan de comunicación, mira lo que tienes que hacer paso a paso y plantéatelo todo. Yo es que lo he probado todo. Yo cada semana he hecho pruebas realmente ridículas. He probado incluso, bueno, lo he contado antes, pero es una ayuda que provee de automatizar un perfil que se llamaba Crispy Chef, el chef crujiente que hablaba de cocina y lo único que hacía es postear automáticamente, iba todo automático. Cogía recetas y las posteaba a saco, pa, pa, sin ningún criterio, en absoluto. Y pues me hizo mucha gracia, empecé a seguir gente para ver cómo reaccionaba Twitter si tú seguías a gente y no te seguía y hacer pruebas. Y tres meses después me conecté y tenía 15.000 seguidores. Y tenía pero mogollón de preguntas, pero mogollón de interacciones de gente que les gustaba muchísimo mi Twitter, que si no sé qué, no sé cuántos. No es broma, o sea, me estuve casi tres horas respondiendo a la gente y riéndome. Sí, sí, pon cebolla ahí. La verdad, o sea, dije unas tonterías y jojo, riéndome. Y me pidieron un catering en Estados Unidos. Me dijeron, no, 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 puedes venir a Estados Unidos a una boda que tenemos un catering y tú que sabes tanto. Y hay cosas que hago bien. No digo que no, pero lo de cocinar. Maestro de la pizza, vamos, no me saquéis de ahí. Y ya me matarán, ¿no? Ya, pero es que la gente no busca SEO, la gente no busca hashtags. La gente, además, incluso en Twitter cuando busca, es porque ha encontrado dentro de Twitter un hashtag, le da el hashtag que te va al buscador. Pero casi nadie nunca busca, al menos en Google, y pocas veces en Twitter hashtags. Bueno, ¿lo hacéis vosotros? ¿Alguien lo hace? Si os suena o no os lo han dicho directamente, sí. Pero normalmente encontráis el hashtag cuando estáis navegando por Twitter, estáis viendo cosas y le dais. ¿No? Creo. Hay empresas que incluso se dedican a analizar tendencias hashtags y comprar los dominios. Para luego venderlos. A mí no me gusta. Yo lo veo horrible. Pero existe. Bueno, creo que ya está. Sí, no tenemos tiempo para más. Ya siento ser yo quien te corte. Pero bueno, un aplauso muy fuerte para Alex. Gracias. Gracias. Aplausos